¿Qué tal amigos de Game Planet? Estamos con Karim, el gran ganador de la trivia que se hizo para el lanzamiento de Warcraft. El primer encuentro entre dos mundos y bueno, este increíble regalo que te llevas es fabuloso. ¿Qué te pareció la película? Me pareció excelente, incitan a los jugadores a regresar a jugar World of Warcraft, los que lo dejaron en algún punto, algunos a usar nuevos caracteres y empezar a descubrir la historia que probablemente en algún punto por estar leveleando el Toon, se la dejaron de lado. Sí, luego uno no conoce mucho del lore, de la historia precisamente por cuestiones de que también mucha de ella fue, bueno, todo esto de la primera guerra, pues es incluso en Warcraft, antes de WoW. Y bueno, pues ¿qué se siente tener? O sea, ser acreedor de este increíble regalo que además es una súper computadora con un súper monitor. La verdad es que de algún modo retribuido por todos los años de juego, estoy hablando de que empecé a jugar World of Warcraft en Vanilla desde antes, o sea mucho antes, jugué Warcraft 2, Warcraft 1, Warcraft 3, las expansiones, Diablo, Starcraft, etc. Súper bien, pues muchísimas felicidades Karim, espero que llegues a disfrutarlo y bueno, que ahora ya cuando llegues, en cuanto llegues, pues lo que puedas hacer primero es instalar los juegos y después subirle los gráficos a todo, sombras a todo, shaders a todo, así, a todo, todo para arriba. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias.